¿Qué es lo cierto es que es un buen momento para ir reduciendo liquidez tanto en renta fija como en renta variable? En renta variable aprovecharíamos recortes de mercado para entrar en los sectores más relevantes y que se van a recuperar antes, que como ya hemos visto tecnología y salud se han recuperado relativamente rápido, pero también el sector industrial que creemos que es uno de los más, de los que se va a recuperar con mayor antelación. Nosotros tenemos unas carteras o una cartera muy diversificada donde premiamos buenas compañías y donde la liquidez es siempre relevante. Y lo que sí que hemos visto es que el mercado, como ha pasado en otras ocasiones, se ha pasado de frenada. Y hay muchas empresas buenas que las ha dejado tiritando. Creemos que hay oportunidades de pescar empresas buenas, con buenos balances y a valoraciones que yo creo que no tienen ningún sentido. Muchas de esas están en la parte más cíclica del mercado. La más clave es la bolsa. Estamos recomendando entrar en mercados, en bolsa, en acciones, no así en plan índice, sino con valores concretos que por fundamentales consideremos que tienen mucho valor. Y hoy en día es que estamos viendo muchísimas oportunidades. Bolsa americana frente a bolsa europea. La bolsa americana seguimos viendo que tiene muchas pautas de crecimiento. La tecnología. Lo ha hecho muy bien la tecnología, pero seguimos pensando que todavía va a seguir evolucionando positivamente. Mantenemos una postura pro riesgo. Si probablemente desde el punto de vista macro hemos visto lo peor, los escenarios de recuperación, aún habiendo riesgos, obviamente, mirando hacia el futuro, creemos que compensan más que de sobra. Con lo cual nuestras carteras están posicionadas tanto en renta variable como en renta fija y dentro de la renta fija exclusivamente en activos de riesgo, como crédito, high yield y deuda bancaria, que creemos que tienen valor relativo sobre la deuda soberana. De cara a los clientes les estamos diciendo que la manera de invertir es la misma ahora que antes de la crisis que durante la crisis. Que nosotros vemos la inversión como un proceso a largo plazo que te acompaña a lo largo de la vida y que los criterios que pueden hacer, que los factores que pueden hacer que esa inversión sea exitosa son muy sencillos y no cambian independientemente del ciclo económico. Y es diversificar todo lo que puedas con sentido común, acercarte a productos de bajo coste y no intentar adivinar los giros del mercado porque la tasa de fracaso es enormemente alta. Gracias por ver el video.